Y así de fácil tenemos nuestra ID totalmente copiada, súper fácil. ¿Quieres saber cómo podés saber tu ID de Fortnite? En este video te lo voy a contar y es muy simple. Esto te puede servir para, no sé, participar en sorteos de personas porque hay veces que las personas piden la ID de Fortnite. Probablemente te estén pidiendo tu nombre de usuario pero lo dicen ID. Pero hay otros que de verdad te piden el ID. Entonces, no sé, por eso te puede servir, te puede servir para habilitar la 2UtentifiquitinFactor y como carayos se llame. Te puede servir para solicitar ayuda a Epic Games. Pero bueno, dejo de enrollarme y dejo de explicar. Te voy a mostrar cómo podés saberlo porque acá tenemos nuestros nombres. Tengo mi nombre de Epic Games y mi nombre de Xbox. Pero lo que no me sirve realmente es venir a la configuración y venir a cuenta y privacidad. Acá la primera configuración va a decir ID de cuenta de Epic. Ahí mismo están leyendo mi ID de cuenta de Epic. La verdad no sé si es positivo esto. Debería censurarlo probablemente. Pero bueno, vos le vas a copiar el portapapeles e inmediatamente lo vas a tener copiado y lo vas a poder pegar en cualquier lado. Incluido el chat de grupo, por ejemplo. O en cualquier lado, no. De hecho, voy a censurar la mía porque la verdad es que no sé si es útil. Pero bueno, como pueden ver, está acá. No sé si pueden hacer algo con ella o algo. Pero por si acaso, le voy a censurar la mitad de los caracteres. Nada, la verdad es que esto es todo. Suscríbanse, hacerle like, activen la caparita y nos vemos en un próximo video. Chau.